Bienvenidos sean a Numismat. Hoy tenemos el billete de 100 mil pesos mexicanos. Hubo un tiempo en México en que la inflación alcanzó niveles muy altos. Esto resultó en emisiones de billetes con denominaciones cada vez más grandes. Fue en esta época que se emitió la denominación más grande que hemos tenido en México. Fue el 2 de septiembre de 1991 y como parte de la familia A que el nuevo billete de 100 mil pesos se puso en circulación. Plutarco Elías Calles, presidente de México de 1924 a 1928, es quien aparece en el anverso y es considerado como uno de los principales constructores del México moderno. La fachada del edificio principal del Banco de México aparece como motivo secundario. Aquí podemos ver que este diseño y grabado fue realizado por el señor Jorge Peral, uno de los más grandes y talentosos grabadores de México. A la derecha observamos la denominación y diversos micrograbados. Esta pieza es serie A, de las primeras impresas para este billete. Fue durante el mandato del general Plutarco Elías Calles que se promulgó la Ley Constitutiva del Banco de México y se creó este instituto central. Aquí vemos la fecha de impresión de esta pieza. A la derecha podemos ver un conjunto de firmas y patrones de microimpresiones. El diseño es muy sobrio y bonito y a nivel macro tiene muchos detalles. El grabado es impecable. ¡Mira eso! ¿Puedes ver la cadena de microimpresiones con la denominación? ¡Wow! Sonora es el estado natal del presidente Calles. Y en el reverso podemos ver varios motivos referentes a este estado de la república. Al centro podemos ver una viñeta impresa en relieve con motivos característicos de Sonora. Un venado cola blanca, cactus gigantes y al fondo el puerto de San Carlos. El emblema del Banco de México es muy bonito. Zaguaros es el nombre de estos cactus gigantes nativos del estado de Sonora y que de manera hermosa enmarcan el diseño. Algunos aún recordamos este billete que con cariño conocíamos como el del venadito. Inspeccionándolo a escala macro es hermoso e impresionante. El señor Moreno es el autor del grabado del reverso, otro de los más talentosos de México. En macro es todo un deleite. Este billete fue impreso en papel algodón y mide 157 por 67 milímetros. En 1993 la moneda mexicana pasa por un proceso de reconversión y este billete pasaría a tener un valor de 100 nuevos pesos. A contraluz podemos ver la silueta de calles. Mira eso. Otro detalle y medida de seguridad son los confetis que brillan y cambian de color al inclinar el billete. En esta ocasión te presento dos billetes que también nos acompañan. Desde Inglaterra, el billete de 5 libras. Mira qué hermoso diseño con la reina en el anverso. En el reverso tenemos a Winston Churchill. El billete es una belleza. Desde Corea del Norte, tenemos el billete de 5 won, con dos partizanos en el anverso y una central hidroeléctrica en el reverso. ¿Ya conocías el billete de 100 mil pesos? ¿Te tocó usarlo o verlo en esa época? Coméntanos y déjanos tu opinión en la sección de comentarios. No cabe duda que los billetes, además de ser obras de arte, son pequeñas ventanas al pasado que nos devuelven recuerdos de aquellas épocas pretéritas. Si te gustó el video y no quieres perderte ninguno de los próximos trabajos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias por tu visita. Estaremos atentos a todos los comentarios. Hasta la próxima.